Hola a todos, bueno pues nada, no presento, presentas tú, ¿vale? Perdón, perdón, discúlpame. No, 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 ahora presenta tú, hala. Pues no. Hola a todos, bienvenidos al canal de Riglog, soy Oscar, vuestro anfitrión de esta noche, de esta velada. Vamos a intentar hacernos un alter de Keeper, estoy aquí con Rig, saluda. En fin, voy con Keeper y este se ha cogido un Isaac, que ya podríamos haber intentado sacar un alter con otro, pero bueno. Solo se puede sacar un alter, solo se puede sacar un alter, bro. Es que no abre la puerta. Me lo pillaría, la verdad. Necesito protección como sea. Espérate, me tengo que poner en el mood de jugar Keeper. Soy el puto amo, vale, ya está. Vale. Pues tampoco está tan mal. Pídate, ¿quién se pilla Bookworm? Eh... pues... ¿Pero pides tú? Que te da mejor el Isaac, ¿verdad? Pues no sé qué decirte, porque yo voy... Solo me da cuatro disparos en vez de tres, tampoco es para tanto. Ponla. Y a mí dos en vez de una, ¿qué quieres que te diga? Ala. Y ahora usa tu... ¡No! Haber cogido la Biblia satánica. Que no se puede. No, 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 no funciona así. Haber cogido la Biblia satánica y te lo tiras, coño, y te da corazones negro que tenías dos. ¿Para qué? ¿Para qué? Que si sale un B hacia arriba aquí te lo puedes pillar tú. La Biblia. ¿Ves? Eso sí me interesa más. ¿Para qué nos hemos peleado si podíamos tenerlo los dos? Yo también. Bueno, pero tíratelo y nos vamos, ¿no? No dejes aquí al lado. Yo soy de los que se llevan la Biblia, ¿eh? Esto es el buco de Rebeletion. Ah, vale. Míralo. Pero, no sé, no lo veo para tanto. Me has dicho tú la Biblia. Es un corazón azul gratis o qué sé. Sí, pero no lo veo para tanto. Mira. ¿Me vas a decir también lo que cojo? Sí, coge eso. Tíratelo y coge eso. Esto es abuso, ¿eh? Ah, que te gasto la bomba. Esto es literalmente abuso. Sí, sí. Lo que tú digas. Hostia. Blancard. Hostia, esto ya es otra historia. No, ahora sí, ¿no? Ahora ya. Hostia. Total, si va a dar el cubo de carne. Ya, ese es el primero. Píratelo tú. Y así tienes tres. Vale. Wow, increíble. Hubieras cargado el lado. Que tenías de sobra. Joder. No. Mierda, lo siento. ¿Me perdonas? No. La verdad es que no. Joder, ¿cómo lo empujo con esto, eh? No lo empujes hacia nosotros. Juego apuesto, eh. Vale, tíralo tú. Píralo tú. Véngate, suelta. Lo suelta en el suelo. Ah, entonces sí. Lo suelta en el suelo, píratelo. Y eso también te lo pillas. Vale, ahora sí podemos jugar. Pía eso y vamos para acá. ¿Habéis visto cómo ha subido directamente el pacto? Que no miento. Vaya, ya vamos. Este era... Este era el de Slow. Vale, pues necesitamos un trinket. Y eso. Buah, está guapa la bomba. Esto es un nuevo worm. Ah, no. Es el antiguo. Vale, pues déjalo en la sala del boss. Vamos para allá y lo dejas allí. Ahora, vámonos. Recordad que lo hemos dejado en... ¿Qué piso? En el piso 2. Scorpio. Lo necesito yo, más bien. ¡Ah, no, Virgo! ¿Por qué no me has dicho nada? No. Bueno, igualmente. No me viene mal. Yo con los signos, tío. No tengo ni puta idea. Mira. Eh, Luke y Penny. ¿Dónde? ¿Lo ves? ¿Ya has aprendido? ¿Todavía no? Gente, vamos a aprender... Espérate, voy a hacerle un zoom, ¿vale? Un momento. Un momento, un momento, ¿eh? Un momento. Vamos a hacer esto bien. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Vale. ¿Ves que hay 4? Espérate. Vamos a hacerle un zoom a esto, ¿vale? Vamos a hacerle zoom. Para que veáis que no es cosa mía, que es que no se ve. ¿Se ve? O sea, lo veo 3 veces. Lo veo, me quito las gafas y lo sigo viendo, Rick. Es el de arriba, ¿no? Claro. Es que va tan rápido, te lo prometo. Va tan rápido que no lo veo, porque no es entero verde. Tío, si me pongo un mod para que salgan verdes, ¿pasa algo por los logros? No lo sé, pero yo no me lo jugaría. De hecho, hay un mod que me gusta mucho que no juego con él precisamente por el miedo. Si te toca un objeto, ¿sabes que ahora los objetos tienen la propiedad de calidad, ¿no? El de Pog. Sí, sí, el de Pog. El de Pog. Qué puta risa de mod. Ese mod me da la vida, te lo juro. Estuve pasándome por la workshop para echarle un vistazo a ver si podía hacer cosas rápido y tal. Y qué puta risa de mod. Vale, vamos ya a esto. Estamos en games. Este es fácil. Pues si lo que costaba en el Isaac original, no veas. El día que le puse una bomba por error y se la tragó y vi que le bajaba la vida, flipen colores. Joder, pues sí que salga así. Vida hacia arriba. ¿Te voy a pillar yo? Ah, bueno, vale. ¿Te voy a pillar todo? ¿Para qué te voy a pillar tu vida hacia arriba? Que eso no te va a subir más de tres. No, lo digo porque no era tan bueno, pero no vale. Tenemos 15 monedas. Eh, tira... Tira... Pues nada. Hostia, afoguéme, nao. Pues esto hay que hacerlo. Otra vez el piso 3. Y XL. Pues 3 y 4. Increíble. Esto es Flame Tears. Sí, y que explotan, eh. Cuidado. Apoche, entonces me lo pillo yo. Vaya putísima mierda. Tira a Rorón. Le doy. Vaya putísima mierda. Una mierda. En la tienda creo que va a batería. Ya está. ¿Lo puedo pillar? Claro, claro, pílatelo. Vale. Con lo que llevas, quiero decir. Ok. Pillarlo yo sería malgastar potencia. Llego, Óscar, llego. Me han paga. Joder, si he llegado. Madre mía, he llegado dos veces. Sí, disparo Doritos. Es verdad. Joder, tremendo título. Disparando Doritos. De Keeper Doritos. Bueno, pues me lo voy a reventar. De Keeper Doritos. Ah, es verdad. Eso te da un corazón negro. Y Shotspeed y Rango. Te debería pillar yo porque estoy un poco mal, eh. Te hace falta Shotspeed y eso es vida que no me sirve de nada. Y más Shotspeed. Píllate lo tuyo. Y hacemos Rorón ahora. Eh. Y... Blinky... Te vendría bien. Y eso, pues te lo pillo. Y ya vamos bien. Con esto tú ya por lo menos pegas rápido. Uuuh. Otra activa está muy bien. No, esto es Hive Mind. ¿Lo pillo yo esto o lo pillas tú? Eh... ¿Los Hive Mind? No vale que lo pille en verdad. Esto lo debería pillar yo. Porque me hace la mosca más gorda. Sí. Y esto lo voy a pillar yo porque con el objeto este necesito algo más. Bueno, está bien. Bueno. Me ha rinconado. He matado al de abajo y tal cual he matado al de abajo le... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dorito Kiper! ¡Dorito Kiper! ¡Dorito Kiper! ¿Se me ha dañado el fuego? ¡Claro! ¡Te lo he dicho! Me ha vuelto a caer a la boca. Pero no es la explosión. Es el fuego. Hostia. ¿Y esto? Eh... Vamos primero al pacto. Eh... Sí. Hostia. Esto está muy puto mal. Pues no tenemos miedo. Lo debería pillar yo porque tú... Oh, sí. Otro pillas tú. Y dispara... Hostia. ¡Ay! No tuvimos dinero. Me cago. Un momento. Va a estar abierto luego. No te preocupes. Ojo. Tira a Rerol ahí. Es pin. Esto lo necesito yo. Bueno, y daño. Hostia. ¿40? Es un huevo eso, eh. ¿Claro 40 con su y 1000? Que eso es la boya. Eh... Tíate, Rango. Vamos a pillar una moneda. Deberíamos ir a por todas las monedas ya que estamos y nos vamos directos. Bueno, vale. Vamos a ir de aquí. Bueno, en todas las monedas. Te lo pillas tú. No va a dar para que me pille el otro, así que... Al pacto. Oh, qué pena. Mira esto. Mira esto. Ya estaría. Gilipollas. Voy a hacer. Vámonos. Ya me he confundido. Eh, mira. Podemos tirar a Rerol hasta que nos hartemos. Tira, tira. Uy... El próximo tendría que ser para ti. Ah, esto está. Para que vayamos bien. Eso está bien. No está mal. Vamos para allá. Es que lo han nerfeado, tío. Esta es la azul. ¿Qué hace la azul? Eh... ¿Cómo lo estoy poniendo? Pues por lo visto no le gusta el fuego. Joder. Madre mía. Vida. Tira, tira, tira pa' ti. Wow, tira dado. Tira dado. Uy... Madre... ¿Daño pa' mí o pa' ti? Pregunto. Para mí estaría bien, pero igual subir el daño a ti es interesante. ¿Cuánto sube? 0,30. No está nada malo. No habría rentado más. Vale, ¿quién tiene de full? Tú, tíralo. Bueno, le tienes que pegar todo esto. Lo sé, le doy yo. No, vamos. Dorito Keeper. Tío. Vale, uno cada uno. No, no va a salir. A la de ya, ¿vale? 3, 2, 1, ya, ¿vale? Pfff, bueno, vale. 3, 2, 1, ya. Claro. Es lentísimo. No, es que lo has cogido en el 1, que te lo diga el chat. Que aquí ha sonado el 1. No, cojas, no, cojas. Vale. Hostia, p***. Claro, pero... Opídate. Te lo hago con esto también, ¿no? Choca, Óscar. Que se me olvidaba que somos gilipollas. Dios mío. Podemos ser más tontos. Anda. Bueno. Píllalo, píllalo. Ojo. Da igual. Placenta. Pfff, bueno, me he sido. ¡Oh, regeneración! Sí, sí, la regeneración te regenera, ¿eh? ¿Me regenera, de verdad? Sí, hazme caso. Se me olvida, me pasó la última vez, ¿eh? Vale, pues nada. Llevas tú una cracker ya. Vale. Esto ya está resumido, ¿no? Claro. Si hay un objeto de atención amarilla que hayas dejado, va a estar ahí. Pero si la has cogido, no va a estar. Oye. Oye, cómo ha caído ese cofre, ¿eh? Pues ya es. Se te va la fuerza por la boca. Buah, está guapísimo toda esta parte. No sé lo que dice, pero está guapísimo. Lo pongo yo. Rango. Tira dado. Ah, 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 ah. Te puedes soltar cosas, ¿no? Como moremos. ¿No? La cracker. Tira eso. La has intentado. Oye, no es mala. Párate. ¿Qué haces? Llevármela. Es el misil. No sé, para mí todos son teleport. ¿Qué hace eso? Pues tira un misil. Ah. Bueno. Como epic de tus, pero de activo. Pues solo tienes a dos mal la cara, yo qué sé. Vámonos. A home. Pues ya está. Vale. Tenemos el Tintel. Por fin. Ahora a ver qué. A ver el stapler. Oh, qué pena. Buah. Guau. Para metérmela. En el ojete. Vale, no lo usas. Claro que no. ¡Hombre, amigo! Pues ya está. Ya tienes todas las Griviers gratis. Ya está. Lo has conseguido. Enhorabuena. Oh, por fin. Tengo el puto Tinted. Vale, vamos a probar con The Vista ahora. A ver esta. Mombox. Pues píllala ahí. A ver qué te ha dado. Me lo voy a pillar, por si acaso. ¿No? ¿Para qué quiero el corazón este? Porque eso nos puede pegar a nosotros también. Pero también le puede pegar al jefe, es la idea. Eso suelta pies de mamá y estoy yo con la vida que tengo como para jugármela. ¿Te da daño? ¡Es verdad! No, me daba daño con el trinket. No me acordaba, me subía el daño con el trinket la Pandora esta. Soy gilipollas, es verdad. Sí, no. Tenéis toda la razón del mundo. Lo siento, lo siento. No veo. Me moriré seguramente. No voy a pasar de aquí. Pero bueno, no pasa nada. Tírales bombas tú si quieres. No, tírales bombas tú. No, tírales bombas, tío. ¡Hala! Me ha matado. A la primera. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí, vale. Nah, se ha intentado. Me he sacado el alter, que es lo que quería. Yo quería jugar con esto. Sigo sin saber cómo funciona el finger spinner, tío. A la primera, ¿eh? A la primera, que es increíble. Mira, tutorial. Bueno, pues va a venir por aquí. Baiteriña. ¿Y cómo lo sabes? Le esquivas. Baiteriña. Le esquivas. Baiteriña. Le esquivas. Baiteriña. Le esquivas. Baiteriña. Y aquí debería deshacerse. No, hace uno más. Se deshace ahora. ¿Cómo? Esto es haberte sacado. ¿Pero cómo esquivas la primera? Pues teniendo suerte y rezando mucho. Ah. Te pones en la esquina y haces baiteriña. Vale. En la esquina. Vale. Vale, vale. Ya lo sabéis entonces, chicos. El problema es, como venga en más lado, te lo comes igual. Ya. Míralo por el lado. Bueno. No me he muerto en esta parte con 20 de daño y te he dejado solo como con delirium. Eso sí que fue la polla. Vamos, que escalara. No me va a dar, ¿eh? Te lo has hecho, ¿eh? A lo tonto. Sí, espérate. Ahora queda el otro. Ahora queda el resto, sí. ¿Revivo? No. ¡Adiós! Estoy abajo, ¿eh? Oye. 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 Qué buena la música de la Isaac. Ah. Ah. Vale, mejor. A no sé qué quieres que ponga los sonidos. Y te escuchan ese mmm, 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 mmm. Ah, te vas por el culo. Yo lo voy a intentar, Lillard. Sí, sí. Intentalo. Da igual. Sí. Yo solo quería el alter. No te preocupes. Vale. Te digo yo. Intenta si eso romper alguna de las guadañas. Si ves que no. No estoy cargando con el daño, ¿eh? Tengo que ir a la mierda ahora, es muy fácil. Sí, esta parte es horrible. Nunca sé cómo se hace. Nunca supe cómo se escribe. Joder. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿De cuándo las guadañas se hacen daño? Hombre, a ver. Yo que tú... Reformaba la frase. A ver, sí. ¿Pero las que giran? ¿De cuándo hacen daño? Pues que... Ha muerto él. Y con las guadañas estas súper lentas. Que tira cuando le matas con esa frase. Te ha pegado. Como estabas tan cerca... No, pero esas guadañas no hacen daño. Joder, que no. Pues no vas como te ha matado, ¿eh? No puede ser. Es que esto no hace un daño. Pues yo siempre lo he matado de cerca y no... O sea... Quizá cuando spawnen sí, pero luego me ha dado muchas veces y no ha hecho daño. ¡Ah, qué rabia! Ahí queda el Tainted Keeper. Muchas gracias por haberme acompañado en el directo, en el vídeo de hoy, en todo. Y nos vemos otro día en directo en Twitch. ¡Hala, adiós!